En este video vamos a ver algunas propiedades de las funciones continuas en un intervalo cerrado. Pero, para empezar, veamos más precisamente qué es una propiedad en matemática. Una propiedad es un teorema. ¿Qué es un teorema? Un teorema es un enunciado que tiene una forma en particular. Si ocurre una cosa, entonces se cumple tal otra. Entonces, vamos a poner, si ocurre otra cosa, entonces se cumple tal otra. Esta primero, esta condición que tiene que darse para que se cumpla esta, se llama hipótesis. Y la conclusión se llama tesis. A la hipótesis la vamos a simbolizar con una letra, todo el enunciado este de la hipótesis, P. Y en la tesis podemos simbolizarla con otra letra, Q. Por ejemplo, podríamos decir, si un número es múltiplo de 4. Entonces, es múltiplo de 2. En este caso, ¿cuál es la hipótesis? ¿Qué se tiene que cumplir para que un número sea múltiplo de 2? Por ejemplo, en este enunciado que yo hice. En esta parte, un número es múltiplo de 4. Esta sería la hipótesis, P. Y la tesis sería, un número es múltiplo de 2. En general, un teorema tiene esta forma. Si pasa P, entonces pasa Q. Ese es un teorema. La forma habitual de un teorema. Pero, dadas estas dos frases, proposiciones, hay otras formas de relacionarlas. ¿Cuáles? Esto se llama forma directa. Después hay otra que es ponerlo al revés. Q, entonces P. Esto se llama recíproco. Después, podría tener el contrarrecíproco, que es no Q, entonces no P. Esto es la negación. Esto es un simbolito que quiere decir la negación de Q, entonces pasa la negación de P. Esto se llama contrarrecíproco. Y, por último, tenemos el contrario, que es no P, entonces no. A ver. Veamos si esto se cumple. Este es cierto. O sea, si un número es múltiplo de 4, múltiplo de 2 va a ser. Y acá, ¿qué sería? Si pasa Q, o sea, si un número es múltiplo de 2, entonces un número es múltiplo de 4. ¿Eso es cierto? Si un número es múltiplo de 2, entonces va a ser múltiplo de 4. No, por ejemplo, el 2 es múltiplo de 2, pero múltiplo de 4 no es. O sea, que esta no siempre es cierta, el recíproco. ¿Y la contrarrecíproca? Si no pasa Q, o sea, si un número no es múltiplo de 2, entonces no es múltiplo de 4. Si un número no es múltiplo de 2, ¿podría ser un múltiplo de 4? No, no hay forma. Entonces, esta sí es cierta. En realidad, el teorema directo y la contrarrecíproca son equivalentes. ¿Esto es cierto? Esto también va a ser cierto. Esto no necesariamente. ¿Y esto qué sería? Si no es cierto que un número es múltiplo de 4, entonces no va a ser múltiplo de 2. Si un número no es múltiplo de 4, entonces no es múltiplo de 2. Y eso tampoco es cierto. Cada vez que tengamos un teorema, vamos a relacionar, vamos a pensar en cuál es su contrarrecíproca y cuál es su recíproco, si esto es cierto. Si llegara a ser cierta la recíproca, entonces estamos en presencia de un sí y solo sí. Vamos a ver si eso pasa.